Tienes la voz entera volando A mí, a mí que me lleve mi ángel. Tú tienes aquí, estás acostumbrado. Tú tienes que dar. Tú tienes que dar. Tú tienes que dar. Tú tienes que darle. ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! 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 Aquí ya tenemos el cascarón. Ahora vamos a hacer... Vamos a sacar medidas. Pero antes de sacar las medidas... Bueno, vamos a sacar las medidas. Yo aquí tengo una pieza muy grande. Muy grande. Me interesa aprovechar todas las medidas de lámina que tengo, ya sea más anchas o más angostas. Ahorita estoy cortando todas arriba. Yo tengo aquí, de aquí, de lo que es la caja, sin contar la pestaña. Vamos a tomar la medida de aquí, donde inicia el perfil. De aquí al final. De aquí al final. Tengo 76 centímetros. 76. Quiero tres partes. Quiero tres partes. De esos 76, tres partes. 30 y 30, 60. Y me quedan 16. Que casi, casi a la mitad de lo que es 30. Si fueran 75, serían 30, 60. 75. Serían la pura mitad, el pedacito pequeño. Pero no importa que quede un poquito más grande. Voy a cortar dos pedazos de 30 centímetros. Más el doblez. 30. Más el doblez. ¿Cuánto es 30 más el doblez? Cuatro centímetros y medio más. Entonces necesito dos pedazos de 34.5. Y me quedan 16. Más cuatro centímetros y medio. 20.5. Esas son las dos medidas diferentes que estoy cortando. Tengo dos más largas y una más cortita. Dos más grandes y una más corta. Entonces, de cualquier medida que tú tengas. Procura hacer dos partes iguales. Y la tercera, que sea la mitad de las dos primeras partes. Entonces, si yo tengo 76. 76.5. Y estoy dejando 5 milímetros sin tomar en cuenta. Para tener un poquito de tolerancia ahorita entre pieza y pieza. Entonces, sí queda claro, ¿verdad? La altura, la altura pues ya tú la puedes. Ahora sí que tú te la puedes imaginar. Ahorita que tú veas la altura que yo le estoy dando. Tú puedes definir si lo quieres más alto o lo quieres más bajito. Yo considero que tengo una medida excelente para lo que yo planeo hacer. Para el diseño que yo deseo hacer. Entonces, ¿alguna duda? Me interesa lo alto, lo ancho. Lo alto no. Porque lo alto, cuando yo vaya rellenando al final. Dependiendo del espacio que tenga al final. Voy a definir si lo parto en dos. De complicaciones, compañero. Entonces, sí queda claro. Si tenemos 76, yo quiero dos pedazos de 30 y uno de 16. Para completar los 76 centímetros. Calculando que la tercera parte sea la mitad de las dos primeras partes. A ver, compañero. Si quedó claro. A ver, acompáñenme. Díganme. Escríbanme, compañero. Porque si no, luego me voy a quedar con la duda. Ahora, yo aquí ya tengo las láminas cortadas a la medida que yo deseo. Ya están dobladas. Entonces, lo que voy a hacer es. Nomás, limpiarles aquí. Porque ustedes van a ver cómo voy a detallar esa puerta. Y al final, cómo es que la voy a sellar. Ahorita no voy a sellar. Como comúnmente lo hago. Así como me quede. Nada más quiero limpiarles aquí las puntas. Pues para que no tengan filo. Teseo. 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 Y ya está. 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 Ya tengo las láminas cortadas y dobladas. Ahora vamos a pasar a lo que es el armado. Vamos a ir por aquí. Compañeros que deseen hacer una puerta igual. ¡Buenos días, plantas! ¿Cómo amanecieron? Me siento muy seguro de lo que voy a hacer. Ahora, algo importante. Esta es la caja grande. La caja chica va a quedar por abajo. La caja grande, la caja grande, la vista de la puerta. Pues como soporte, ¿no? No sé cómo el de sigue ahí, pero como se diga. La cosa es que me sirva como guía de la primer pieza. Ahora aquí, para empezar el armado, necesito... Necesito cortar una solera de media pulgada por un octavo. Necesito muchas, pero una para empezar. Bueno, no. Una, dos, tres, voy a cortar cuatro. Tiene que quedar medida interior de la testaña. Setenta y tres con siete milímetros. T Mercedes de generate de arcas en final de la testaña. Tiene que quedar de las regiones que hagamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Tiene que tener una yade agarra conceptual y asamble. Y ya está. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver una tabla de picar? ¿Qué tiene que ver una tabla de madera? En la cual se pica la verdura o la fruta. Con este diseño. ¿Qué tiene que ver? Al final les voy a decir qué es lo que tiene que ver. El diseño que yo voy a elaborar en esta puerta. Con una tabla de madera la cual utilizan para picar fruta. Es algo que tenga la imaginación. Yo dije, lo voy a iniciar de esta manera, pero en realidad no sé exactamente cómo iniciar el diseño. Tenemos un poco de tolerancia. Esa tolerancia se tiene que revertir en todos los lados. Desde aquí se tiene que notar. ¿Dónde les... ¿Dónde les hondo? Perdón. ¿Dónde les hondo? ¿Dónde les hondo, compañeros? ¿Dónde les hondo? Bueno, si vos me dices, yo voy a investigar. ¿Dónde les hondo? No. ¿Dónde les hondo? Sí. Bueno. Y ya está. Voy a empezar soldando donde no se note la soldadura. Estoy soldando la pestaña, estoy soldando la lámina. De la pestaña a la lámina. Estoy soldando la pestaña. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.